Muy buenos días, la situación se registró en una mina a cerca de 40 minutos del casco urbano del municipio de Latrato y precisamente a esta hora nos acompaña el alcalde de este municipio, Euclides Fino. Alcalde, la situación en este momento, el reporte que le han dado, ¿cuál es? El reporte que le han dado a nuestro municipio es... El reporte que le han dado a nuestro municipio son de aproximadamente 8 muertos y 2 heridos. En el momento hay oficialmente confirmados 2 muertos y los demás se encuentran desaparecidos. ¿Qué le han dicho? Al parecer, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuántas personas más o menos habían en esta mina? En esta mina habían aproximadamente unas 18 personas. A las 1 y media de la mañana se vino una luz de tierra y selló totalmente la mina. ¿No se han trasladado todavía heridos acá a la ciudad de Quintó? Se han trasladado dos personas heridas y los dos muestres están confirmados en el cementerio. Y se andan buscando los otros muertos que existen en este momento. Alcalde, muchas gracias. A esta hora los organismos de socorro, tanto de Cruz Roja como la Defensa Civil, continúan la búsqueda de estas personas que han quedado al interior de esta mina. Esto es la información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video